¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy TractionSed, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Europa Universalis 4, este es el último de los países, dicen, el último reino inicial en Escandinavia, que todavía no hemos cubierto, que es Noruega. Vamos a hablar hoy de Noruega, pero chicos, quiero mencionaros rápidamente que han dado a entender, han dado a entender en distintos comentarios los desarrolladores que podrían venirse cositas para Polonia, cositas para Lituania, cositas para Finlandia y para Islandia, ¿vale? No hay nada confirmado y ya veremos lo que viene en las semanas venideras, pero en principio no perdéis la esperanza de ver algún tipo de actualización para esos países. Dice, como sucedió un poco con Dinamarca y con Suecia, la historia de Noruega, en la Edad Moderna, dependía directamente del destino de la Unión de Kalmar. Tras la ascensión de la Casa de Oldenburg al trono danés en 1448, los reyes daneses incrementaron la centralización del gobierno. Bueno, incluso existió, incluso aunque existía un Consejo de Estado noruego que gobernaba el país, a nivel de hechos, Noruega estaba gobernado muy fuertemente por mercaderes y nobles que prosperaron bajo este sistema y, bueno, que hacían un poco de equilibrio entre la corona y los comunes, ¿no? Hubo algunas rebeliones, como por ejemplo la de Knut Alpsson, y hubo conflictos con la corona danesa, pero de una intensidad mucho más baja comparada a la sueca. Esto cambió con la Reforma, ya que Friedrich I y Christian III se adhirieron al protestantismo, lo cual llevó a una revuelta liderada por la Iglesia Noruega. De todos modos, esto fue derrotado en la década de 1530, así que Dinamarca y Noruega permanecieron como reinos gemelos hasta 1814, que bueno, ya es básicamente casi casi la fecha de final del Europonersales IV. En fin, lore aparte, vemos que el nuevo árbol de misiones de Noruega refleja las potenciales ambiciones y desafíos a las que se podría haber enfrentado, si se hubiera independizado de la unión de Kalmar. Vemos que es bastante, bastante tocho. Por supuesto no es una locura a nivel los de Lambenar, que tengo que dar mi opinión un poco sobre los de Lambenar, porque al fin y al cabo los de Lambenar son muy grandes y tal, pero hay que tener en cuenta que los árboles de misiones de Lambenar es más como que te llevan... Vale, por así decirlo, si 5 personas distintas juegan la misma partida, o 100 personas distintas juegan la misma partida, van a jugar la misma partida con un país de Lambenar, en el sentido en el que el árbol de misiones de Lambenar te guía desde el inicio hasta el final de la partida, te dedicas a cumplir objetivos y a hacer misiones, que es tan genial, ¿vale? O sea, no los estoy criticando en ese aspecto. Y los de la EU4 es más como cierta guía inicial y luego ya haces un poco lo que quieras o te plantean algunos objetivos, pero quiero decir que no te suelen llevar de la mano desde que empiezas la partida hasta el final, ¿no? Como sí que sucede un poco más en el Lambenar, por eso son más pequeñitos. Que no es diciendo que unos sean mejores que otros, sino simplemente es un poco lo que pienso, en lo que consiste en cada uno, ¿no? Mola un montón, por cierto, los distintos iconos nuevos que estamos viendo. Por ejemplo este de la Costa Dorada, o la Costa de Oro. Bueno, el árbol de misiones de Noruega fue creado, perdón, antes que el árbol de misiones de la Orden Teutónica y Livonia. Y por tanto, el árbol de misiones de Noruega es menos de fantasía alternativa, ya que históricamente, aunque históricamente tampoco fueron unos grandes ganadores, ¿no? Esto dicho, vamos a mirar los detalles del árbol. Bueno, las misiones de Noruega están divididas en tres temas, ganar la independencia de Dinamarca y colocar a tu monarca en el trono danés, la colonización y las misiones internas. Pues un poco lo que esperábamos, ¿no? En plan, independizarte de los daneses y la colonización, ya como los elementos principales que definen a Noruega. Pues en este caso, vemos que ha consistido en eso un poquito el árbol de misiones, ¿no? Bueno, empezando con las misiones de independencia, la misión de los aliados noruegos puede ser completada teniendo dos rivales o enemigos de Dinamarca que tengan 100 de opinión de Noruega. Como recompensa, puedes pedir su apoyo a través del siguiente evento. Bueno, pues un poco parecido a lo que vimos con Suecia. Nada muy sorprendente. Vale, pues distintas opciones con las que enfrentarnos a la rebelión. Yo creo que la mejor es esta, sinceramente, pillar el dinero, pillas mercenarios y arreventar a los holandeses, si va a decir, a los daneses. Vale, y un montón de bonus que está muy fresquito, ¿no? Y por supuesto, la opción lealista que sería más, pues, cuando no haya jugador en Noruega o quizá cuando esté un jugador en Dinamarca. Eligiendo una de las primeras tres opciones, lanzar un evento para los rivales de Dinamarca, ¿no? En el cual le piden apoyo, ¿no? Pueden perder manpower para dárselo a Noruega. Llega la ayuda de Inglaterra. Ahí está. La misión Libertad para Noruega restaurará la pérdida de estabilidad y ganarás 30 de legitimidad. Mientras que la de ganar más independencia nos ganará un caso de restauración de la unión contra Dinamarca, permitiéndonos revertir o invertir los roles históricos de Dinamarca y Suecia. Dinamarca y Noruega, supongo que se refiere aquí, pero bueno. La misión Noruega-Dinamarca ya no requiere que tengas 20 de tecnología administrativa para formar Escandinavia y consideras el siguiente evento en el cual, cuando tengas Dinamarca como tu unión personal, ¿no? De aquí vemos cómo efectivamente ganamos gratuitamente el tener de vasallo. Bueno, realmente no es eso. Te da mejores consejeros. Esto está muy bien, compararlo con innovativas y espionaje. También hace que Dinamarca y tú seáis amigos históricos. Bueno, muy bien. Las principales misiones van sobre invertir el flujo de la historia y subyugar a Dinamarca, pero también una referencia al clan escocés Sinclar, en el cual juró lealtad a la corona noruega con la misión Las Reclamaciones de Orkney. Y completar esto, al conquistar Escocia, lanzar el siguiente evento, la administración de Escocia. Establecer la marca de Gaeldom o podemos gobernar Escocia por nosotros mismos. Hostia, creas un país títere en Escocia. Qué guapo, tío. Qué guapo. Sí señor, qué chulo. Estas son las misiones de conquista de Noruega. Pues ya veis que consiste básicamente en invadir Escocia e independizarte barra conseguir el dominio holandés. O sea, el dominio... No sé por qué me está viniendo a la cabeza los holandeses hoy. ¿Qué me pasa hoy con los holandeses, chicos? No lo sé. Pero bueno, son los daneses, ¿no? Lo que estamos hablando. Como puedes ver, Noruega también fue especialmente afectada de manera muy dura por la peste negra y perdió la mayoría de la nobleza y de la realeza noruega ante la plaga. Por tanto, es más fácil para la nobleza danesa reemplazarlos tras la unión de Kalmar. Esto está representado por los dos privilegios exclusivos de Noruega que están diseñados para que sean bastante molestos, ¿no? Aquí tenemos a la corte de los nobles y a la nobleza danesa que no les quitas tierras, tienen su influencia y básicamente al revocarles vas a ganar rebeldes y perder prestigio y te piden ciertas cosas para revocar este privilegio como tener estabilidad positiva, etc. Y aquí nos da un poco de lore. No son demasiado dañinos, pero estos privilegios permiten que completas la misión Noruega-Dinamarca y el del Reino Absoluto, lo cual te va a dar 20 absolutismos y menos 20% de cambio de autonomía permanentemente, ¿no? Lo cual está muy bien. Vamos a las misiones coloniales. Tenemos ideas noruegas como el llamado de nuestros ancestros y los espíritus de pioneros. Esto nos representa del todo bien el espíritu de Noruega durante el siglo XV y en adelante, pero al menos habilita un estudio de juego único para Noruega en el cual van a ser básicamente los ingleses en modo ahorro, ¿no? En plan, lo llaman Budget Britain, en plan Gran Bretaña en modo ahorro. O Gran Bretaña en plan pobre, como lo queréis decir. Mientras Suecia está ocupada con los asuntos de Europa y Dinamarca está centrada en comercio en el Antiguo Mundo, solo era adecuado para Noruega que estén más preocupados por la colonización del Nuevo Mundo. Que yo no sé, en plan, Noruega obviamente en el EU4 siempre ha sido un país colonial y como que tú ves el mapa del EU4 y piensas en la época, etcétera, y dices, ¿tiene todo el sentido del mundo que Noruega colonice? Lo que pasa es que, o sea, no fue como históricamente lo que sucedió, ¿sabes? En plan, o sea, obviamente, pues sí que tendrían sus colonias y tal, lo de Islandia, ¿no? O Groenlandia. Pero, coño, a lo que voy es que no sé si le van a dar algo nivel lo de Portugal o lo de Castilla a la hora de colonizar, ¿sabes? En plan, que es algo como muy del EU4, este estilo de Noruega, que la Noruega histórica, pues, no fue tan parecida, ¿no? La misión Las Ambiciones Coloniales nos dará una ventaja en la exploración ya que lanzará el siguiente evento para nosotros, el que ganamos de edición naval y descubriremos Islandia y la región del Atlántico Norte y tenemos una misión para Groenlandia, perdón, que se llama la Colonia de Groenlandia, que nos pedirá mandar tropas a Groenlandia, a ver cuántas veces tengo que decirlo, para ver qué pasó con la antigua Colonia Vikinga. Históricamente, los últimos registros de los nórdicos groenlandeses era un matrimonio en 1408, aunque parece que no hubo trato con la gente que vivía allí. Colocando tres regimientos de infantería en cualquiera de las provincias de Groenlandia, asumiendo que están sin colonizar, podrás completar la misión y conseguirás el siguiente evento. La Colonia Perdida de Groenlandia. Un evento aquí de flavor un poco, bastante chulo. Un regimiento noruego, perdón, estará buscando a los colonizadores de Groenlandia durante unos días. No merece la pena gastar nuestros recursos colonizar la isla por nosotros mismos. La segunda opción es la más segura. Pero si tienes suerte lo puedes encontrar. Ah, me da... No me mola que no se hayan... Esto es spoiler, tío. No me mola que no se hayan enseñado que puedes encontrar el asentamiento. Porque es típica cosa que es como lo de las ciudades del dorado. En plan, molaba más no saberlo, ¿no? Pero bueno, ahí ganas directamente la provincia. Te la quedas para Islandia, gana un montón de desarrollo, o sea que es una provincia de la hostia. En plan, entiendo que es bastante gratis, entre comillas. No sé cuánto tiempo puedes estar buscándola. El resto de las misiones coloniales se centran en la colonización de Norteamérica. Así como expandiéndose un poco en Sudamérica también. Son bastante explicativas por sí mismas. Y hay una misión que es un poco especial. Maestro de navegación. Que no va sobre colonización, sino sobre circunnavegar el mundo. Jamás consigo circunnavegar el mundo en el Fukineu 4, tío. La verdad es que tienes como que tener colonias un poco por todo el mundo. Para que sea más sencillo, pero coño. Y ganas un montón de bonus si eres el primero en circunnavegar el globo. Vale, vamos a hablar un poco de las misiones internas. Las misiones de comercio están en la parte más a la izquierda del árbol. Y consisten en completar agendas de la burguesía, construir mercados y por supuesto dominar el nodo del Mar del Norte y del Lubec. Destacamos aquí el permanente 20% de lealtad de la burguesía con la misión de monopolizar el Mar del Norte. Y el nuevo privilegio estatal, expansión montañesa de la misión aplacar a la burguesía. ¿Qué me estás contando, tío? Vale, llevo mucho tiempo cubriendo diarios de desarrollo del EU4. Mucho, mucho tiempo. Y es la primera vez que veo algo que no me gusta. En un diario de desarrollo. En plan, muy, muy destacado. ¿Cómo cojones te van a dar un privilegio en el que el desarrollo... Bueno, te reducen la penalización causada por el desarrollo de montañas, colinas y tierras altas en 50%? Porque te llevas bien con la burguesía. Esto es lo más random que he leído en mucho tiempo. En plan, obviamente esto es como lo que vimos en el diario de desarrollo pasado. De que era como más fácil desarrollar en bosques para Suecia. Pero una cosa es un bosque en el que puedo entender que, mira, talas árboles. O lo que sea. Y es más sencillo de desarrollar. ¿Pero una puta montaña? Estamos de coña. O sea, a día de hoy es un puto... Incluso a día de hoy con todos los recursos y tecnología que hay es un puto follón. Taladrar montañas y edificar en montañas. En el siglo XV estamos muy fumados, ¿o qué, tío? Vale, esto no me mola nada. Igual no ha llegado así, pero es la primera vez que veo algo como especialmente... A ver... Que suele ser en el caso en el que tú como jugador estés en Noruega. Y que es un país que no tiene mucha más... Es que no tiene mucho más. En plan, que es que si no le das esto probablemente el país va a ser una mierda. Que tradicionalmente Noruega va a ser un poco una mierda. Entonces esto obviamente habilita la posibilidad de jugar con Noruega un poco mejor. Sobre todo en los estándares actuales. Porque Noruega, recordad que es muy montaña esa, ¿vale? Pero es que es muy random, tío. Es que a día de hoy Noruega es un país muy poco poblado. Precisamente por eso. Porque las zonas habitables... Son muy escasas. País muy frío, con mucha montaña, con mucho bosque. Muy poca población. Pero es que tiene sentido. ¿Sabes? Y aquí lo que te va a permitir esto es representar pues que Noruega... Yo que sé, pías económicas y cantidad. Y empiezas a desarrollar como un cerdo. Con este privilegio también. Y de repente Noruega va a estar súper poblado. O yo que sé, tío. Que a ver. A lo que voy un poco es... Es necesario esto porque aquí idealmente... Tú vas a conquistar Suecia y vas a conquistar Dinamarca. Y vas a expandirte al nuevo mundo. En plan, ya tienes como... Posibilidad de hacerte con provincias... En las que vas a poder ponerte fuerte. Y desarrollar. Y provincias buenas. En esos países. Pero claro. Las provincias de Noruega en sí es que son una mierda. Entonces entiendo... Entiendo la lógica y el razonamiento detrás de esto. Pero es que... Joder. Que estás dando a entender que... Desarrollas en montaña, tío. Es que es muy loco esto. Es muy, muy loco. O sea, es que... Muy difícil de justificar esto. Las misiones religiosas también son misiones que se ramifican para Noruega. Como el caso de Suecia y Dinamarca. Aunque Noruega se centra más en expandir la ciudad... La iglesia de Bratsberg. Y mantener un país estable. Creo que es la maravilla esta que es una iglesia de madera que tienen... Por aquí, ¿vale? Creo que es esta provincia de aquí. El camino final que vamos a hablar es desarrollar Noruega. Lo cual contiene dos misiones. De acuerdo a la identidad militar de Noruega. Dinamarca usaba mercenarios para sus guerras. Y Suecia tiene a sus caroleos. Tiene que tener algo de cariño Noruega. La misión de restaurar al Ley Dang. Es de reestablecer el reclutamiento medieval Ley Dang. Aunque es ahistórico. Es una forma interesante de hacer que el tema militar de Noruega sea distinguible de Suecia y Dinamarca. Ya que el árbol de misiones desbloqueará el siguiente privilegio de la nobleza. Más recuperación de marineros. Más límite de marineros. Más equilibrio de la burguesía. O sea que es un país en plan naval. Bueno, si ya lo han dicho, ¿no? Que iba a ser un poco budget breaching. También expandir la marina real. Mejorará nuestra jugabilidad marina y naval. Ya que nos dará un menos 10% de daño recibido para nuestros marines. Completamente nullificando sus penalizaciones. Y desbloqueando una versión mejorada de nuestra doctrina naval. Tiene una doctrina naval exclusiva. Esto me mola un montón que lo estén metiendo. Doctrinas navales exclusivas. Ya lo mencioné el diario en el que vimos una de Venecia y no sé cuál más. Pero mola un montón que metan este tipo de cosillas para algunos países. De hecho, algo que me molaría también es que en el menú de eras. Estos bonus de eras que hay que creo que 4 países en cada era tienen como un bonus único y especial. Me molaría que metieran más. Vale. Ya que entiendo la cantidad ingente de países con los que quiero jugar en el EU4. Que son divertidos y la variedad de estilos de juegos que hay. Pues coño, en plan, que metan más cositas para países de ese estilo. No son a los que históricamente les fue bien en esas eras. Aunque de alguna manera lo representa. Pero claro, EU4 también va de representar lo ahistórico. De coger al país que le fue mal durante esta época y que le vaya de la leche de puta madre. Las 3 misiones del árbol son más sobre desarrollar Noruega. Restaurar la infraestructura nos pedirá que desarrollemos Trondelag, Ostandlet y Dostandet. Para que cualquier provincia que poseas tenga al menos 10 de desarrollo. Como recompensa conseguirás lo siguiente. Una vez se encuentre hierro o cobre en tus provincias noruegas. Y tendrás la oportunidad de reorientar la economía provincial a este bien comercial. Por un coste de puntos monárquicos. Este evento ya existía. Dice para Noruega. Pero bueno, lo han incluido un poco aquí. Y tras la duración de este modificador. Que entiendo que van a ser unos cuantos años. Conseguiremos la probabilidad de tener los siguientes eventos. Si tienes las provincias necesarias. Cobre encontrado en Oblanda. Roros. Vuelven los prospectores. Cobre encontrado en Gemlands. Plata encontrado. O sea, mejoras un poco. A ver, es que hay que entender también. Que la economía de este país es una puta basura. Es que. A ver, que es que lo entiendo, tío. Pero es que esto es como un... Dios. En plan... No sé, tío. No sé, tío. Es que estás encontrando... O sea, no son obviamente los mejores bienes comerciales que hay en el EU4, tío. Pero lo estás encontrando ahí en excavaciones y tal. No sé. A ver, esto me parece más justificable que lo de las montañas. Pero... Pero bueno, esto parece que ya está en el Vanilla, ¿no? A ver, supongo que tiene más sentido, ¿no? Es como que la corona destina recursos a encontrar materiales en las minas y tal. Y tiene un coste, ¿no? En plan, pierdes dinero y poder administrativo. O sea que es una inversión también, ¿no? Finalmente, la misión de la gran potencia de Noruega. Nos pide que seamos una de las grandes potencias con al menos 600 de desarrollo. Si hay que desarrollar ahora. Y nos da la siguiente recompensa. Menos coste de estabilidad. Todas las provincias de nuestro grupo cultural ganan menos 2 de malestar. Mientras tengamos este, esto, esto activo, ¿no? Sin más. Y es todo el contenido para Noruega. Antes de continuar con las ediciones de la actuación gratuita. Vamos a hablar de los caroleas. En el último día de desarrollo mostramos que los caroleos... Y hemos recibido un montón de feedback constructivo. No los hemos terminado de equilibrar todavía. Pero quería mostraros el progreso. Para que os hagáis una idea de dónde estamos yendo con la dirección. Para que la comunidad vea si le gusta esto o no. En primer lugar, la reforma al gobierno del sistema de Allotment. Ha sido reequilibrada y reducirá nuestro límite de fuerzas. Es que estas tropas iban a estar muy fuertes. Entonces tienen más sentido que sean como pocas, pero tochas, ¿no? Las unidades en sí mismas han recibido un nerfeo. Ahora hacen más 10 de daño de choque. Y reciben menos 15% de daño de moral. Vale. No lo veo muy loco tampoco. Y finalmente, el privilegio de la marca carolea incrementa la disciplina de los caroleos en 5% en vez de 10%. Pues nerfeillos. Ahora vamos a echar un vistazo a los cambios para las reformas de gobierno. Vale, esto lo dieron el teaser en la semana pasada y tenían muy buena pinta. Sobre todo, es que yo lo digo, es algo con lo que interactúas en todas tus partidas. Es un poco como lo que están mencionando de los bonus de ERA. O sea, interactúas con él en todas las partidas, entonces, que metan más reformas de gobierno en si va a hacer el juego más interesante. Y habilitar un poco todos los estilos de juego, o al menos no hacer siempre lo mismo. Bueno, esta imagen ya la vimos la semana pasada, a ver si nos explican un poco qué hacen. Es que va hasta tier 10 esto ahora, ¿eh? Vale, aquí van. Hay un montón, ¿eh? Hay un montón, tío. Esta es típica cosa que habrá que ver cuando tengamos tranquilamente el juego delante, ¿no? Pero bueno, reforzar los privilegios de la nobleza, más manpower a cambio de absolutismo e influencia de la nobleza. Cortar los privilegios de la nobleza, pues más impuestos a cambio y más absolutismo a cambio de menos influencia de la nobleza. Bueno, esto son todo cosas buenas. Darle derechos de los castillos a la nobleza, menos mantenimiento de fuertes a cambio de absolutismo. La nobleza en el comando militar nos da la posibilidad de reclutar generales que nos incrementen la lealtad de la nobleza en un 2%. Caerá más lentamente la tradición militar y ganaremos más absolutismo. El electorado de los nobles, pues nos va a dar menos absolutismo, más reclamación del heredero y no perderemos estabilidad a la muerte del monarca. Pues cosillas interesantes, ¿no? Absolutismo máximo a cambio de equilibrio de la nobleza. Claro, es que esto está guapo también, tío, porque muchas, en plan, cuando te interese ir a por el absolutismo vas a tener mucho más margen de maniobra con todas estas reformas. Y mantener el status quo, que es un menos 10% de cuesta estabilidad. En el tier 3, que va por la burocracia, hay más modificadores, ¿no? Centralizar el Estado, ahora nos devolverá el coste. Centralizar el Estado, dará uno de desarrollo extra a cada provincia en el área. Está muy guay, ¿eh? Más velocidad de progreso a la reforma, más influencia de todos los estados, menos mantenimiento de los estados. Y tiene acceso a edictos únicos, a edictos estatales únicos de la era, con el Consejo Regional. Representadores de la corona, los baseos y las marcas, ganan un 25% más de impuestos, y contribuyen más al límite de fuerzas, y aceptan más la baseización. Está guay esto. En el sangue imperio va a estar muy guapardo. Este deshabilita llamar a la dieta y reduce la lealtad de tomar la corona en 5, más absolutismo. Y burocracia descentralizada, menos coste de gobernar estados. Vale, el tier 4 nos dice que lo comparten con las repúblicas y las teocracias, lo cual significa que la mayoría de las reformas estarán disponibles también para esos gobiernos. Y son asuntos religiosos y clericales, ¿no? Incrementar la opinión del papa, más resistencia a la reforma, más influencia papal, más fuerza de misioneros, más lealtad de los ulema o de la iglesia. Relancia de la fe verdadera y más equilibrio de los brahmanes en este caso. Y el privilegio estatal de escoger la deidad personal ya no nos cuesta influencia. Vale, y aquí tenemos que, bueno, pues modificadores para mejorar los monasterios, menos coste de estabilidad, menos caída de karma, completar las agendas nos da karma, etc. Ya que hay algunas más, más absolutismo, tomar tierras del clero ya no levanta rebeldes religiosos. Los templos y las catedrales ahora dan un 33% más de impuestos y menos 2% de malestar. Y menos coste de consejeros y más absolutismo. Aquí tenemos más lealtad de todos los estados. El tier 5 solo hay una nueva reforma, el resto ya estaban en el juego base. Vemos que es la administración dinástica, más legitimidad anual. Y a cambio perdemos más lealtad y menos influencia en los estados. El tier 6 no lo han cambiado. El tier 7 es otro tier que van a compartir con repúblicas y teocracias. Vale, y administra la burguesía y los asuntos económicos de nuestro país. Vale, tenemos empoderar a la burguesía, más bienes producidos a cambio de absolutismo y más influencia de los mercaderes. Acercamiento mercantilista, vemos que el privilegio estatal de la deuda con la burguesía ya no nos reduce el mercantilismo. Eso está muy bien. Y más poder comercial doméstico, menos reputación, menos expansión de la institución, más absolutismo y menos coste de promover el mercantilismo de 20%. Esto está muy bien, ¿no? Más 10% de eficiencia de producción, menos 5% de eficiencia de desarrollo. Abrazar el libre comercio, vemos que abrazar una institución nos da 50 de poder monárquico de cada categoría. Y mejorar la política comercial de mejorar las rutas comerciales en tierra, ya no nos pide poder comercial para ser utilizada. Y ganamos más poder comercial en el exterior y más velocidad de expansión de la institución y menos absolutismo. Retener a la burguesía, el hecho de tomar tierras de la burguesía ya no alza particularistas. Y ganamos más absolutismo a cambio de lealtad de las gremios mercantiles y influencia. El tier 8 es un tier 9 totalmente nuevo para las monarquías. Y las reformas del tier 9 están todavía en progreso, así que tendréis que esperar el diario de desarrollo la semana que viene para verlo. Y eso es todo por esta semana. La semana o la semana que viene hablaremos de un nuevo país, hablaremos más en profundidad de este nuevo país que es Escandinavia. Vale, entiendo, obviamente que al igual que pasa con Italia, al igual que pasa con Alemania y otros países, el hecho de formar Escandinavia, ya sea con Suecia, con Dinamarca, con Noruega, pues tendrá nuevas misiones. Y seguramente alguna reforma de gobierno exclusiva o alguna cosilla por ahí. Lo cual me mola un montón porque mucha gente está quejando. Perdón, esto ahora se verá un poco plurri. Mucha gente está quejando que no eran muy grandes los árboles de misiones de Dinamarca, Suecia y Noruega. Pero bueno, tenéis que pensar que aquí va a haber un cacho más. Vale, o sea que aquí debajo esto se va a ampliar seguramente en cuanto formemos Escandinavia. Y Escandinavia lo vas a formar yo creo que el 90% de las partidas, ¿no? Y bueno, supongo que habrá cambios. Seguro que hay cambios de algún tipo. Media horita de diario desarrollo, chicos, pero creo que lo merece. Sobre todo con las reformas de gobierno y tal. Está guapo. Cositas a mejorar yo creo. No creo que salga esto tal cual nos lo han presentado. Pero bueno, ya veremos en qué acaba quedando todo. Poco más que decir. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.